Cuando cae la noche, pa' la calle salgo Con la foria encima, yo nunca la guardo Cuando cae la noche, las mujeres llaman La mitad me quiere, y las otras me aman No, no, fronteala a otro, que sea peliculón Lo inventamos nosotros, dinero pa' votar Y me llueven los toto, quiere roncar de calle Con tu combo te exploto, fronteala a otro, que sea peliculón Lo inventamos nosotros, dinero pa' votar Y me llueven los toto, quiere roncar de calle Con tu combo te exploto, tiene los pies sin zapatos Yo que usted haga un sindicato, que se llame Lo menos que batean en el plato, chivato Ninguno me mete en liderato, yo no respeto rango Choro de batata, estamos a flote Metiendo en caja, no se lo que pote Conmigo no se busque en rebote Date quieto, papalote Que el sopla bicho que me da calle Vamos a hacer que la batería de vida se la agote Ay Fronteale a otro, no jodas con nosotros Que donde te pillemos fulano, te vamos a meter a tu mano Dice lo más, si esta gente son casi casi Hoy me puse las casi pa' pisarte la ribu classic Cuando sueno, tienes que bajarme sereno Que andamos sin freno por la calle en los todoterrenos Me frontean por lo ajeno, pero aquí lo que sucede Es que quieren pedir fuerza conmigo y dicen que no puede Tengo carros que en la vida se podrán montar ustedes Por ejemplo, Lexus, Cayennes, Mercedes Yo me vivo la movie, tú no me la contaste Chingo tanto que ella mismo me va a dar un desgaste Hoy mando en la carretera, tengo los peines por fuera Pa' hacer que te comas todas las escaleras, puño Fronteale a otro, ese es peliculón, lo inventamos nosotros Dinero pa' botar y me llueven los toto Quieres roncar de calle contigo y como te exploto Fronteale a otro, ese es peliculón, lo inventamos nosotros Tengo dinero pa' botar y me llueven los toto Quieres roncar de calle contigo y como te exploto Desde que salió la red bajita nadie se pone la gama Como dice esto es la voz, soy la fama que se reclama Tengo doña chamaquita, tengo putas, tengo damas Hice doscientos paddy desde el combo me llama Me vi dioto, yo no vine en el asiento del piloto Me dieron la tarjeta, me he clavado doscientos toto Los weeknes en hoteles, la vida me vacilo Las motoras las envielo, las guaguas las alquilo Fue que un header que me tiran, que se los lleve el demonio Ahora todos son Golden State, que paso con San Antonio No me hables de matrimonio, que ella me quite el grillete El bichote sin los puntos, sin las cortes y los paquetes Frontera de a otro, no jodas con nosotros Que donde te pillemos fulano, te vamos a meterle a tu mano Y el que les cambia el weather, la cuarenta en la baqueta de leather Pa' que aun quedate acostado, sigue invicto en my weather Terminator, llegó Shazenegger, el rapero mas y hue puta que yo en Stonehenge Voy viajando el mundo, buscándome el kachi El outfit combina con la Nike y Jurachi Dice que uno me saca a los de machi Le volcamos el bache, pero uso como Medusa Versace Tiran balas locas, después no se piquen Déjenme por loco, es mejor que me viten Los raperitos es mejor que se ubiquen Que donde manda Jordan, no manda Pipe Ajá Díselo Maximus Maximus Wells Tienen que bajarle a la movie Esto es la nueva Que nosotros la conocemos Benny, Benny Alexio Maximus Wells Pucho Pucho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la jodienda aquí? Montana de producer O vivimos en paz O nos matamos to' el mundo Díselo Montana The producer Frank Fucho La bicicleta larga The producer Inc La compañía más cabrón vivioso Díselo Jaimito Tienen que bajarle a la película Que en la casa tuya Cabe tres veces en la casa de mi productor El producer Inc Jajaja Yo los he visto ando' barco Muchacho Benny Boca chula, dile De San Lorenzo a Kupei De un vacito Ven, güey Ponchi Oye, Maximus Seguimos rompando No le bajamos pa' que no llores Que le fronten a otro Esto es la nueva Los chamaquitos Tienen que modificar el sistema ese ¿Vieron? Choro de Paico De hecho un envidioso que no me soporta Porque me va bien Que tenemos poder Que me sobra lo que yo Haría todo porque me pensaras Por ser parte de tu vida Por eso es ver